Música 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 ¡Vamos! 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 No me hiciste la boca, pero hoy ya no está. Y cuando ya no se está la vez, ya se nos va a bailar. Seguí llorando cerca de los años y nunca te vayas a callar. Seguí llorando cerca de los años. Seguí llorando cerca de los años. Seguí llorando cerca de los años.